Es mirar amor para despedir, hay que perdonar para poder seguir Y por aquí tenemos un día que te irá, hay que regresar siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Vamos, Mionis! ¡Vamos, Mionis! Amor, tambor, tambor que llevo tambor Amor, tambor, tambor que llevo tambor Amor, tambor, tambor que llevo tambor Amor, tambor, tambor de mi madre quiere rara Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas con las que tiene la vida Amor, tambor, tambor, tama Mi madre quiere rara ¡Vamos, Mionis! ¡Vamos! 3 4 5 6 7 8 10 12 13 ¡Fuente! ¡Esto! ¡Grande! ¡Disfronta las vos! Y watto Y watto Y watto Oye, házos a ojos Y mira hacia arriba Disfruta las cosas suyas Que es el camino de la vida Volta a tus ojos Y mira hacia arriba ¡Suscríbete al canal!